Hablamos de discapacidad en emergencia. Digamos, no es como... más que abarcativo, es sumamente representativo la palabra emergencia en lo que está sufriendo el sector hoy. La verdad que cuando vos recién hablabas de uno de los reclamos que tanto estamos bregando, ya es un reclamo que es antiguo, ya es crónico esta cuestión de... de hecho, en notas anteriores lo hemos charlado con vos. Y bueno, hoy el sector de discapacidad está devaluado como un montón de sectores o de honorarios y de cosas que pasan durante esta pandemia. El sistema único de prestaciones básicas, todo lo que refiere a nomenclador, digamos, solamente ha sufrido un 10% de aumento durante el 2019, el 10% durante el año 2020 y ni siquiera todavía hoy estamos esperando a partir del mes de abril otro 10%. Es decir que en dos años llegan solamente un 20%. Correcto. El reclamo hoy es de un aumento de un 30% en lo que refiere al sistema único a todos los aranceles. Y fundamentalmente también se reclama, digamos, el pago en tiempo y forma. Sabemos que eso es un problema que viene de larga data, pero bueno, se nos está complicando muchísimo. Hoy por hoy el retorno a la presencialidad aquí en el SET es un hecho, ya lo comenzamos a partir de diciembre y eso significa también un montón de otros gastos adicionales que requiere a todo lo que es protocolo, a todo lo que es seguridad e higiene, que eso también tiene montos muy elevados. Y que la verdad, hoy por hoy, los honorarios de nuestros profesionales no hemos podido darles aumento y bueno, sabemos que lo que es, digamos, todo el contexto socioeconómico ha tenido una inflación terrible y bueno, estamos muy lejos. Seguro. Obviamente al no recibir una actualización de estos montos el SET no puede hacerse cargo de los aumentos o de las recomposiciones salariales. Sí, obvio, obvio. La verdad que eso es muy, y valoro enormemente y quiero destacarlo, la disponibilidad increíble de nuestro equipo de profesionales que bueno, dentro de lo que se están recibiendo, dentro de lo que estamos tratando de poder devolver en lo que refiere a trabajo, están súper dispuestos, comenzamos con la presencialidad y bueno... Para cerrar el aumento de este 30%, ¿sería de una sola vez? ¿Sería en fracciones? Sin dudas, nosotros lo necesitaríamos de una sola vez, pero imposible poderlo lograr. Pero por lo menos pautarlo en tres momentos de 10%. Es un poco, creo, lo que se va a poder legitimar con esta lucha. Bien. Y bueno, también tenemos la irregularidad de los transportes, que realmente es muy importante esto, porque bueno, se ha restringido un montón, o sea, este no aumento de aranceles también afecta a lo que es transporte. Sabemos lo que significa hoy todo lo que es combustible, los costos, hubo un aumento hace muy poquito. Y bueno, los transportistas, de alguna manera, te soy sincera, están dejando de llevar a los pacientes. Definitivamente vienen acá y me dicen, mira, no llego... Por este monto no puedo traerlo. No puedo sacar el auto y traerlo, también ellos con un protocolo, porque ellos antes trasladaban a lo mejor dos pacientes o tres, hoy sabemos que no lo pueden hacer. Y bueno, realmente eso es un gran obstáculo, porque nos encontramos de que donde nosotros teníamos horarios de cuatro o media jornada, la tenemos que reducir a dos, porque es la posibilidad que el transportista puede, digamos, transportar al paciente. Así que bueno, son un sinfín de obstáculos que complican el día a día. Bien, ese es el segundo reclamo. Hay tres, me decís. Y bueno, el tercer reclamo tiene que ver un poco con el tema de la vacunación. Hay conciencia y en eso yo estoy totalmente de acuerdo, de que no todo el sector discapacidad debe ser prioridad para la vacunación, porque hay, digamos, diferentes discapacidades. Pero bueno, el reclamo es que se pueda de alguna manera hacer un detalle específico de las personas con discapacidad con morbilidades, que ellas sí deben ser consideradas prioritarias. Bien. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos como en todo grupo de personas, hay quienes son jóvenes, tienen un tipo de discapacidad sensorial que no hace, digamos, hacer un grupo prioritario, pero hay otras personas que son de alta, de mucha edad, que tienen obesidad, que tienen diabetes, un montón de síntomas, que sí requieren la prioridad de vacunación. Y hoy por hoy es un sector que no se está teniendo en cuenta. La movida fue el 18 de marzo, fue a nivel nacional en los distintos puntos. Por supuesto sabemos que el punto central fue en Casa Rosada, en Buenos Aires, pero bueno, nosotros por otro lado, desde la provincia de Santa Fe, tomamos la decisión de no movilizarnos, sí hacer un apoyo en las redes, no movilizarnos porque estamos bregando por la vacuna y tampoco podemos exponer a la población a hacer una manifestación. Pero definitivamente ya hay un agobio, un agobio muy grande en el sector para poder financiar el sostenimiento. Tati, la última. ¿Y vos por qué crees que no hubo actualizaciones a lo largo de este tiempo? ¿Cuáles fueron las razones que esgrimen desde el Estado para decir un 10% en 2019, un 10% en 2020? Porque llama poderosamente la atención. Sí, en realidad yo no tengo la expertise como para estar definiendo criterios de prioridades dentro del gobierno. Yo creo que en la agenda política hay otras prioridades. Creo que a lo mejor el sector discapacidad es un sector que de alguna manera no somos cantidad, no hay, digamos, cuantitativamente puede a lo mejor no representar como prioridad para el gobierno destinar sus recursos financieros, sus recursos materiales. En realidad la causa no sé cuál es, pero creo que es una cuestión política, creo que, bueno, somos parte de decisiones políticas que se ven en distintos ámbitos, que a lo mejor no son las que deberían tener coherencia, pero bueno, la verdad es lo que hay.